Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos de filosofía. Cabe reseñar que vamos a empezar hablando de la filosofía que entraría para selectividad para la mayoría de comunidades autónomas españolas. ¿Esto quiere decir que solamente debe ser de vuestro interés si queréis hacer la selectividad? No. En la mayoría de institutos y colegios en España, en primero de bachillerato se comienza dando filosofía. La filosofía de estos cursos es un poco más dispersa. Consiste en entender cómo funciona y diferentes definiciones. Si quieres ir por selectividad, por la universidad o por primero de bachillerato, estos contenidos también te vendrán bien. Pero el sistema que vamos a seguir va a ser el de selectividad, el de segundo de bachillerato. Comenzando con el inicio de la filosofía y acabando con Ortega y Gasset. Hoy vamos a empezar con el primer vídeo en la ciudad de Mileto, el nacimiento de la filosofía y el paso del mito al logos. Antes de comenzar, suscribíos, darle a like, dejarme en un comentario futuros vídeos que os gustaría que hiciera y activar las notificaciones. ¡Comencemos! Mileto es una pequeña ciudad turca situada un poco más al sur de la isla de Samos. En Mileto, alrededor de los siglos VII y VI a.C., tiene lugar el nacimiento de la filosofía. Mileto era la ciudad más importante de Jonia. Fue fundada antes del año 1000 por los colonizadores que habían tenido que abandonar la Grecia continental por falta de recursos. Mileto estaba completamente entregada al fructífero comercio que animaba la costa a Jonia. Esta situación resulta privilegiada para el nacimiento de la filosofía por cuatro razones. La actividad comercial favorece el olvido de asuntos religiosos para dedicarse a actividades más prácticas y racionales. Estudios sobre la naturaleza, la astronomía y la navegación. En este sentido, es importante reseñar que la religión griega carecía de un sacerdocio estable o de una doctrina ideológica ortodoxa. La segunda característica sería que la situación geográfica facilitaba los contactos con la ciencia babilónica y egipcia, muy avanzada en astronomía y en matemáticas. También se produce un ascenso de los comerciantes a la clase social dominante, alejando el fantasma de la tiranía y favoreciendo una vida social y política más participativa. Y la última sería que la prosperidad económica trajo consigo el ocio, elemento esencial en la vida para poder dedicarse a la contemplación filosófica. Cuando estamos trabajando mucho no tenemos tiempo para pensar, pero si somos ricos y no tenemos mucho que hacer, sí que tenemos mucho tiempo. El mundo griego, anterior al siglo VI a.C., vivía instalado en una actitud mítica ante el mundo. El nacimiento de la filosofía supone lo que normalmente se conoce como el paso del mito al logos, de una explicación mítica de la realidad a una explicación racional de la misma. La actitud mítica consiste en utilizar mitos, relatos o leyendas para comprender y dominar el mundo, casi siempre apelando a la intervención de fuerzas mágicas o sobrenaturales. El ser humano, sobrepasado por la angustia del futuro y ante la ignorancia del entorno, crea relatos que lo tranquilicen, le ayuden a controlar el mundo y le den un sentido a la vida humana. De manera que si tú no sabes de dónde viene la lluvia, puedes justificarlo diciendo que es del dios de la lluvia, y así con todas las cosas que no tenían explicación. Hablemos entonces de las características de los mitos. La primera es que personifica y diviniza las fuerzas naturales, la muerte, la vida, el amor, el trueno, la guerra, la lluvia, lo que habíamos dicho antes que no podíamos llegar a entender. Todo esto se le achaca a dioses que se puede pedir una intervención beneficiosa para el individuo y el grupo mediante oraciones y plegarias. La religión politeísta griega tenía fuertes rasgos antropomórficos, esto es que concebía a los dioses del mismo modo que a los seres humanos, tanto en el aspecto físico como en el psicológico y el moral. Genófanes y Platón criticaron esa actitud porque rebajaba demasiado lo divino. La segunda característica es que los sucesos del mundo se hacen depender de la voluntad de un dios. Si no llueve es porque no se ha rendido culto al dios de la lluvia. En el mundo reina el capricho, la arbitrariedad de los dioses y, por tanto, la actitud mítica en el mundo se presenta como un caos absoluto. Existe también una adhesión emocional y acrítica. Y los mitos griegos fueron compilados por los poetas Hesíodo y Homero, alrededor del siglo VIII a.C. Los mitos fueron un aspecto fundamental de la vida del hombre griego. Todo lo que necesitaba para sobrevivir de astronomía, agricultura, navegación, vivir una vida ejemplar con matrimonio, trabajo, educación, guerra, o legitimar el orden social, como el origen divino de los reyes, está en sus mitos. Unido a esto, en la mitología griega, así como en la judio-cristiana, se reflejan actitudes sexistas o racistas que se encuentran en ella justificación. Tendiendo a su temática, los mitos pueden dividirse en mitos cosmogónicos, que nos narran el origen del universo y del ser humano, por ejemplo en el Génesis. Mitos de renovación, que se cuenta como, a partir de su origen, el mundo degenera y, transcurrido cierto tiempo, debe ser destruido para renovarse completamente. Ejemplo, la conflagración universal de los estoicos, o en la Biblia podemos encontrar el Arca de Noé. Los mitos escatológicos relativos al fin del mundo. Algunos sitúan el fin del mundo en el pasado, por ejemplo el mito del diluvio que hemos mencionado antes. Otros hablan del fin del mundo en el fin de los tiempos, en el Apocalipsis, también de la Biblia. Y por último tenemos los mitos históricos. Estos mitos suelen transformar hechos históricos en leyendas con gran significado político. Suelen mezclarse aventuras de los hombres y de los dioses, por ejemplo en la Ilíada y su tratamiento de la Guerra de Troya. A partir del siglo VI a.C. se inicia en Grecia un gran acontecimiento espiritual, la superación de la actitud mítica ante el mundo en favor de una actitud racional que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad. Las características centrales de esta nueva actitud racional frente al mundo son que las cosas no suceden arbitrariamente, según el capricho de los dioses, sino que las cosas suceden según necesidad, de acuerdo a leyes. El mundo, por tanto, no es un caos, sino un cosmos, un todo ordenado. Debajo de las apariencias de cambio caótico, los griegos descubrieron el orden. La naturaleza, en su comportamiento, se atiene a una ley natural. Pitágoras, en el siglo VI a.C. también, y los pitagóricos pensaron que esta ley natural era una ley matemática, adelantándose así a la ciencia moderna. Y por último, el mejor instrumento para conocer y dominar la realidad no es el mito, sino la razón, el logos. El término griego logos puede traducirse por pensamiento, razón, lenguaje o discurso. Pero el término más apropiado para traducirlo es razón. El descubrimiento del logos, que tiene dos vertientes. Por un lado, el mundo es racional, en el mundo hay logos, razón, leyes sin necesidad. Y por otro lado, nosotros poseemos un logos o razón que debemos emplear para el conocimiento de la realidad, la dirección de nuestra conducta y la organización de la sociedad. Bueno, y con esto concluimos el primer tema en el que hemos hablado de Mileto, de las características que hicieron que surgiera el inicio de la filosofía, el paso del mito al logos, las características del mito y las características del logos, de la razón. Si ha quedado cualquier duda, por favor, decírmelo en los comentarios, porque estos temas pueden ser un poco espesos. La filosofía a veces nos requiere pensar un poco más de la cuenta y yo puede que mis explicaciones no sean las mejores. Por eso, si ha quedado alguna duda, ponérmelo en los comentarios. No olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo y nos vemos en el próximo en el que hablaremos de la Escuela Jónica. Un abrazo muy fuerte para todos.